Hola, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial, pero antes... Buenas llamas, muchas gracias, adiós, gracias. Comenzamos. Para esta pieza vamos a usar estas notas. Dos cinco, tres cinco, mi, fa sostenido, sol, la, si, dos seis. Esta pieza te puede graduar en la wilmitaDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDR, Si les gustó este video, por favor denle un poderoso like Y también suscríbanse para que sepan en qué momento subo videos nuevos Saludos